Muy buenos días amigos y muchas gracias por like y suscríbete a mi canal. Para hoy, se pronostica que el frente frío número 36 y la octava tormenta invernal se desplacen por el noroeste y norte del país, aunados a la entrada de humedad de las corrientes en Chorro Polari. Subtropical, ocasionarán lluvias y chubascos en ambas regiones. Ambiente muy frío por la mañana y probable caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, habrá vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros per hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Durango y Coahuila y rachas de 100 a 120 kilómetros per hora con tolvaneras en Chihuahua. Por la tarde, la octava tormenta invernal se desplazará hacia el noreste, dejando de afectar al país. A su vez, un canal de baja presión se extenderá sobre el sureste del país. En combinación con el ingreso de humedad del Mar Caribe, generará chubascos en Chiapas. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros en Baja California, Sonora, Chihuahua, Puebla y Chiapas. Lluvías aisladas en Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Posible caída de nieve o agua nieve, sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados en Sinaloa, Guanajuato y Estado de México, Suroeste.